Hoy, miles de pescadores mexicanos necesitan de tu ayuda. Hoy tenemos que poner en práctica esa fórmula que siempre hemos practicado todos los mexicanos de ayudarnos unos a los otros. El intercambio comercial entre nosotros es una de las fórmulas para salir adelante económicamente. Invitamos al gobierno a subirse a este barco. Invitamos al gobierno a que nos coordine, a que en conjunto manejemos estrategias que nos permitan salir, porque vamos a salir de este gran problema. El día de hoy, la pesca puede jugar un papel protagónico en los requisitos humanitarios que por excelencia se hacen, como es la seguridad alimentaria. Tenemos que hacerlo bien, pero tenemos que hacerlo coordinados. Tenemos que hacerlo solidariamente y, sobre todo, tenemos que hacerlo con el corazón. Estoy seguro que juntos podremos salir adelante. Gracias. 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 Gracias.